... Particularmente, le digo la bienvenida, la bonita bienvenida, el titular del Institutivo del Estado, el Gobernador del Estado. Bienvenidos. Para iniciar este programa les doy el uso de... ...multipartorialmente, como ustedes, hemos solicitado a los conferencistas y a los presentadores del tema de los inmigrantes, y a los invitados de la presidencia de los migrantes, para que el trabajo libre, parteados de los países de los norteamericanos, colocados en nuestras puertas en el de ejercer trimestre de este año, tan solo a nuestra entidad, solo viene a confirmar que la propuesta de Baja California. Cumplir ese sueño que tenemos, la recurrencia que hoy nos acompaña.